los merenderos, los comedores. Bueno, mirá, lo de Dandén, para nosotros fue como, bueno, mirar cómo sacaban a las familias, porque quieren poner bien las... o sea, como hacer un paseo ahí o hacer un lugar para estacionar autos. Esa es supuestamente la intención del municipio. Fue un proyecto que viene hace años. A los vecinos se les prometió tierra también en el distrito vecinal. Se les prometió, y el gobierno de la provincia se comprometió a hacerles vivienda, que estamos hablando de 3, 4 años. El compromiso viene, si no me equivoco, del tiempo de Tortoriello, el compromiso. Pasó... Tortoriello era otro intendente. Claro. También de la misma línea, del Pro, Macrista, ¿no? Pasó de esa instancia todo lo que fue el gobierno de Bará, de Vitela, y ahora Butelier, y bueno, ya cuántos años pasaron, y todo son promesas del traslado de los vecinos. Lo que están haciendo es sacándolos a cuenta gota. Por ejemplo, hoy te sacó a uno, mañana te sacó a otro. Ya sacaron dos familias, ¿viste? Y van a ir de a poquito sacando gente, prometiéndole un alquilar por determinado tiempo, hasta que limpien a todos, como descartar, ¿viste? Lo que yo siento, ¿no? Que hoy los pobres son descartes, como los abuelitos, que los cagaban a palo en la marcha el otro día. No sirven para el sistema, no aportan en el sistema, por lo tanto son descartables. Y es lo que están haciendo con la gente. Había ahí, en ese lugar, había gente en situación de calle, que no tenía dónde vivir, en vez de buscar una solución al conflicto, que... Como si no hubiera plata, aparte, como si hubiera... Ellos dicen que no tienen plata, ahora supuestamente tienen un déficit, un superávit, un superávit, o sea que el municipio tiene dinero, por eso nos negó la ley de emergencia alimentaria ayer, porque es el que tienen plata. Nosotros no lo vemos. No lo vemos en las vías del tren, en el andén, no lo vemos en los asentamientos informales, no lo vemos en el hospital. No la vemos en las escuelas, cuando los pinitos van con hambre. No lo vemos. Entonces, claramente, lo que están haciendo todo el tiempo es vender humor. ¿Viste? A través de las redes sociales, que hoy pega un montón, porque las redes sociales, el tipo te sale haciendo un operativo de seguridad, porque hay un lugar donde viven muchas familias juntas, que están en riesgo, cuando no es así, y empiezan a... con máquinas a destrozar todo, ya han destruido tres o cuatro, como ellos llaman, búnker. Pero el tema es que te pueden sacar a un pibe que está haciendo macanas, o a dos, pero hay familias también. Y no se está viendo, ya lo han hecho en tres oportunidades. Y vos ves en las redes sociales, ¡ay, qué bien! La cuestión de la seguridad, la seguridad, la seguridad... Sale el responsable de la seguridad, tipo el ETI, planteando que lo hacen porque los vecinos denuncian, cuando en realidad están vendiendo humo en las redes sociales. Nada más que eso para tratar de limpiar o hacer algo. Porque la verdad, en los sectores populares no están haciendo absolutamente nada. Y aparte esa historia de... No sé de dónde sale... O sea, ¿en qué pueden disfrazarlo? ¿Les saldrá bien, cálculo? Porque ganan elecciones y manejan cajas. Pero pensás que los narcos pueden estar en barrios humildes, digamos, como si los narcos no vivieran, no sé, en mansiones, donde pueden encontrar a alguien para desbaratar una red. Y van y buscan en lugares súper vulnerables. Y como vos decís, habrá gente haciendo macanas, pero no es precisamente quienes controlan el negocio. Que vos lo sabés mucho mejor que yo. Ya está alcanzando niveles de interacción con la vida económica, tanto de Neuquén y Cipolletti, a niveles altísimos. Lo que es el lavado, o la aparición de estos lugares así majestuosos. Decís, che, ¿quién banca esto? ¿De dónde sale? El narcoestado. Así es la palabra concreta. Un narcoestado. Estamos viviendo el avance, concretamente, en todos los barrios. A mí que me toca andar mañana, tarde, noche, viendo a los pibes que ya aparecen zombies por el consumo. Porque no es que, vos decís, se puma un porro o consumen solo cocaína. Están con el desperdicio y la descomposición de eso. Entonces, ellos mismos te comentan, por ejemplo, hablando con chicos que tienen problemas de consumo, el daño que les produce, que los deja... Eh...